Ahora, los dos minutos esenciales antes de mojar la tabla, el Surfy Point, 106.1 Radio Este es el Surfy Point para hoy, martes 10 de marzo, son las 7 y 40 de la mañana Bueno, no se esperan muchas olas para la semana, se mantiene igual, olas de 3 a 4 pies Hay un push ahí, para eso como para mañana, el jueves Y nada, se espera que suba un poco, esperamos horas de 4 a 5 pies Se va a mantener así bien soplado, todo el norte, el oeste y el este de Puerto Rico Acá hay viento sobre 15 millas, bastante soplado, el mar súper regado De hecho, hay una advertencia para pequeñas embarcaciones Sobre todos aquellos que van a estar en la semana, en su día libre, en el weekend Por ahí, por Icacos, Palomino, mucho cuidado, precaución Que hay una advertencia, será por esta semana Ya que hay como una vaguadita, hay un suelcito Pero es de mucho viento, ok Olas de 4 a 5 pies para mañana y el jueves So, pendiente aquí el forecast Al Surfy Report, aquí en el Good Morning Joe del 106.1 Y recuerda que para fotos, videos y entrevistas de tus surfer favoritos Entra a mundorap.com, que te trae el Surfy Report Seguimos con más aquí en el Good Morning Joe del 106.1 Vamos a ver con Drake Esta cintura Headlines Una de mis favoritas Música Pumpeá Aquí en la emisora con tu estilo de vida Radio Joe 106.1 Yo, 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 yo Música Pumpeá